Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto Y lo medía en Vega Baja ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Esta presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé De Vega, Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico